La exposición es el resultado de dos años de estos dos, parte del trabajo de estos dos años. Es una colección que estoy presentando en París en varias partes. La primera parte se tituló La luz que oxida el agua. Y esta siguiente parte que he titulado Mapa detallado del fin del mundo. Y una tercera parte que será Puerta abierta. Yo lo que he hecho con estas tres fases de un proceso pictórico es volver otra vez a mis inicios. Yo empecé pintando paisaje y me considero un pintor muy naturalista. Quiero llevar hasta el límite todo un proceso de observación, pero quiero llevarlo a un límite matérico, donde ya me encuentro solamente con la pintura. Y muchas veces, en muchos casos, lo que es la temática, que sigue siendo siempre la naturaleza, queda relegada como un segundo plano, porque es la propia naturaleza de la materia la que quiero dar importancia. Ahora mismo estoy creando en Zamarramala y, sobre todo, estoy produciendo para Marruecos, Rabat, y para París ahora mismo. Que yo llevaba sin exponer en Segovia más de seis años. Y llevaba diez años viviendo en México, Miami, y ahora de repente tenía un capricho horrible con ciudadanos. Mi tierra tuviera la presencia de mi obra, aunque fuera por quince días. La verdad es que es una visión positiva sobre el apocalipsis. Es decir, veo el fin del mundo como una renovación y pienso que es un cambio importante en mi vida, en mi pintura. Y por eso que, al principio, os comentaba que es importante para mí lo de regresar a los inicios, porque, de alguna forma, es un comienzo nuevo en mi pintura. Quiero ver el fin del mundo como una puerta que se abre, no una que se cierra.